El Día Mundial de la Diabetes es el día más importante para las personas con diabetes y para las asociaciones de pacientes. Lo celebramos el día 14 de noviembre y este año el lema del Día Mundial de la Diabetes va muy relacionado con la educación diabetológica. Una persona con educación diabetológica va a tener mejor calidad de vida, va a conseguir retrasar las complicaciones derivadas de un mal control y también resaltaría que la educación diabetológica no sólo es importante en los inicios de la enfermedad, sino que tiene que ser una educación diabetológica de calidad continuada en el tiempo y no sólo para los pacientes, sino también para sus familiares. Los pacientes no cuentan con una correcta educación diabetológica. Los pacientes tipo 2 son atendidos en atención primaria y no tienen personal especializado. En este sentido, las asociaciones de pacientes jugamos un factor muy importante en el tema educativo, en complementar esa carencia que tienen los pacientes tipo 2 con respecto al Sistema Nacional de Salud y es lo que nosotros denunciamos desde la Federación Española de Diabetes. Reclamamos a la Administración Pública que ponga a disposición de los pacientes el personal sanitario necesario a nivel hospitalario, a nivel de atención primaria y, por supuesto, que cuenten con la formación necesaria para que puedan darle esa correcta educación diabetológica que tanto reclaman los pacientes. Y, por otro lado, reclamamos a la Administración Pública que cuenten con la opinión de los pacientes en todos los foros y mesas de debate donde se tomen decisiones que nos afecten como colectivos. Por todo este motivo y con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Federación Española de Diabetes lo que reclama es que la Administración Pública ponga en manos de los pacientes la educación diabetológica necesaria porque esto supone darles calidad de vida.